¿Qué va a empezar? Jaime Almeida Recuerden que de aquí saldrán nuestros tres finalistas ¿De dónde saldrá también el campeón de esta noche? Vamos a recibir con un caluroso aplauso A ese gran mariachi que viene directamente desde Tamaulipas Recibamos al mariachi Espuela Dorada ¡Viene de ahí! ¡Viene de ahí! De esta mirada, Tamaulipas, traigo esta alegre canción Y al son del viejo violín, mi jarrana canto yo A las mujeres bonitas que son de mi adoración De alta mirada, Tamaulipas, traigo esta alegre canción En la madre, Aurelio ¿Tampoco tienes miedo? Digo, porque sí se vale Tengo viudas y soldados No, no Pero vamos con los muchachos Necesitamos repasar todo otra vez No, 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 no